Bienvenidos a mi canal de Ciencias Básicas de la Ciencia La propiedad de los átomos de carbono Las propiedades ya estudian Ya hay compas, ya hay compas Y esa página es átomos de carbono propiedades Átomos de carbono o... 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 Nñandés sino primero Nñandés por el PC Desde el PC Nñandés por el PC Ciencias estés O N每 các antiquidad Y nnight Nñandés 1968 O Nnándés jaar Decerungsan átomos de carbono Naceró A ver... El átomo de carbono es el átomo de carbono. El átomo de carbono es la tabla periódica de la gruco 6. Valencia 4. Número de oxidación de la gruco 6. para formar un solo enlace o varios enlaces Configuración electrónica del átomo de carbono 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 con el compuesto químico y formar, que los compuestos químicos, que el compuesto químicos, que la energía que estamos en, la energía, que no se ve, en su estado de menor energía. Así que, el estado de menor energía, en el estado de menor energía, ya que, ahora, ya está ahí me está con la vez y nada con la pp moco y eléctron o verá hasta pte y moco y coja pte y moco y a ver y coja de cuárez egua agua pte y moco y coja oye ya pollo eje la moco y eléctron y catua o verá a ningú a o o no en mojata oyeje o no en bojo a youtube oyeje a peixaron o pt a tamu te tp a escoba moco y boja p irundis 4 y nah overa cota cual ajajajan dajer amo a veima la esenilape a escuerra herata s p porque acuera ubera jatajina peten y s p hay una sb3 con eso el agua el agua con agua y un aceite el agua con el agua que no se llama el átomo de carbono el metano el gas que tienen los compuestos químicos que son El ángulo de inclinación va a 109,5 grados. 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 Gracias.